Los niños se revelan, están cansados de dolor, están cansados de sufrir, ellos tienen odio en sus ojos, se arman hasta los dientes, quieren su propia revolución, están cansados de injusticia, quieren venganza y no perdón. Un día pagaremos por todo ese dolor, un día pagaremos por caños de murió, un día pagaremos por todo ese dolor, un día pagaremos por cada niño que murió, todo el daño que sufrieron es ahora su mejor valor, están cansados de injusticia, quieren olvidar lo que su madre les dio, se arman hasta los dientes, quieren su propia revolución, están cansados de injusticia, quieren venganza y no perdón. Un día pagaremos por todo ese dolor, un día pagaremos por cada niño que murió, un día pagaremos por todo ese dolor, un día pagaremos por cada niño que murió, un día pagaremos por cada niño que murió, un día pagaremos por todo ese dolor, un día pagaremos por cada niño que murió,